Mi gente, ahora vamos a ir a buscar a mi mamá al trabajo El trabajo queda como a 10 minutos de aquí Aquí tengo a Nacho de copiloto Porque no puedo manejar solo todavía Porque es con el teórico solamente probado Pero esto me sirve muchísimo para poder practicar Así que acompáñenme en este viaje Deja poner el teléfono Y ahora vamos a coger por una parte Que es como atravesando camino Como diría yo en Cuba Que es por una parte que hay como más curvas Pero hay menos carro Está menos transitado No es un interestatal ni nada de eso Y entonces vamos a coger por ahí Que se me hace más fácil Y ahora sí, pasajeras recogidas Vámonos para la casa ¿Estás bien mami? Ella poniendo su cinturón para cuidarse Ya llegamos así que a ponerle emergencia Parking Y apagar el carro Cuando mi hermano era chiquitico Como él veía a mi papá a manejar todo el tiempo Él le decía ¿Cómo te decía mami? ¿Cómo te decía mami que él cuando grande iba a ser un qué? Un buen manejor Un buen manejor Manejor como chofer, tú sabes Entonces mami Yo quiero preguntarte ¿Cómo yo estoy de manejora? Bueno, está bastante bien Al menos llegaste sana y salva Poco a poco aprendiendo Hoy me levanté a las 9 Son las 9 y 8 Quiero quedarme levantada ahora mismo ya Porque tengo que hacer muchas cosas Entre ellas editar un video que tengo que publicar hoy Voy a atender la cama primero Lo primero que yo hago siempre es apagar el aire Porque el apartamento está frío El día de hoy tengo que subir un video Y estoy editándolo Entonces no sé cuánto tiempo me pueda tomar Voy a ponerme a trabajar un rato aquí Para ver si lo termino Que le estoy poniendo mucho corazón a este video Oye caballero No sé en qué momento yo empiece el daily vlog Que quiero hacer en mi canal de vlogs Pero sí quería grabarles a ustedes este momento Y es que me voy a pintar el pelo Miren, quiero que vean esta raíz que tengo Es inmensa de grande Vean ahí Tengo mucha raíz Yo jamás en mi vida me he pintado el pelo yo misma Mi mamá está aquí Pero no quiero que me lo pinte Quiero pintármelo yo misma Si acaso necesito la ayuda de ella Pues se la voy a pedir Desde que estoy aquí en los Estados Unidos Realmente no he encontrado bien mi eso Porque incluso hasta la última vez que me pinté el pelo Me gustó muchísimo el color Pero la verdad que se me cayó el tinte rapidísimo Entonces me recomendaron este Que es de L'Oreal Lo compré en la tienda Ahí se me olvidó el nombre de la tienda Algo con Selly Una S es algo de eso Y compré esto de 20 El peroxido de 20 Lo otro que compré también fue esta cosita Dice que es un estimulador de absorción De la perfección O qué sé yo Es un estimulador para absorber esto Y tengo esto que también me lo compré Y por cierto que no tenía nada Y ahora cómo yo mido esto No tengo ni idea ahora ¿Y qué cosa es esto, papá? Copper Intensificador ¡Wow! Es el H7 Copper Tuve que poner el extractor Porque tiene un olor fuertísimo Creo que voy a echar dos tintes Porque con uno no me va a dar No me pongo guantes desde que estoy Desde que trabajé por última vez en una clínica Y realmente me interesa la raíz Pero voy a llevarlo hasta donde se pueda llevar Porque hay bastante Ahora voy a echarle el intensificador del copper Que traía cada tinte Que era esto ¡Uy! Es naranja ¡Mamá! ¡Mira esto! Ay, Dios mío No sé por dónde empezar Así Esto se ve súper naranja Madre mía Voy a hacer todo el cintillo Madre mía Que naranja más feo Jamás me había visto una cosa así Tan naranja Vamos a ver Cómo fluye todo Tú tienes un peine de eso Con puntica Para poder dividir el pelo A ver Voy ya por esta segunda parte de aquí Ahora por dónde Por acá Me va medio esta cosa Para separar mi pelo Y ya estoy con esto logrando Lo mucho mejor Madre mía ¿Cómo me pinto esta parte de atrás? Yo tampoco voy Pero tu pelo es chiquitico Llama a Nacho A ver si puedo ayudarme ¿Cómo puedes ayudar a pintarme Esta parte de atrás Que no la veo? Bien Y ahora sí ha quedado un olor fuerte Fuertísimo, fuerte, fuerte, pero fuerte Voy a recoger esto rápido Y tengo que hacer la comida ahora Unos espaguetes, hacer la salsa porque Ya mi mamá tiene que comer, que como ustedes saben Tiene que levantarse temprano Por supuesto que si no se embarra No soy yo Y bueno caballero Así me quedó el pelo Ya es el otro día Dios mío, voy a poner esto aquí Realmente el tinte quedó bien Quedó bien completo, sabes Está parejo, fíjense Completo, atrás Está súper bien Pero no me gustó mucho Bueno, viéndome en la cámara no me lo veo tan mal Yo lo veo bastante ¿Cómo se llamaba? Copper, que es como se llama el color Pero a la misma vez también lo veo como Muy oscuro, yo realmente no lo quería Tan oscuro, no Me he dado cuenta que tengo el pelo sumamente Deshidratado, de aquí para abajo imagínense Me echaba el shampoo y el acondicionador Y aquello se lo chupaba completamente Sabes que se quedaba el pelo duro, 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 duro Quiero mostrarles ahora algo Y es un shampoo y un acondicionador Que me compré por Amazon Ay Dios mío, ¿cómo lo puedo? Ya, lo tengo aquí Entonces, este shampoo y acondicionador Es este Realmente yo lo veo sumamente bueno Yo tengo de este tipo de shampoo Que es el E.ON Que me dijeron que es súper bueno A mí me encantó ¿Tú sabes por qué? Porque desde que yo estaba en los Estados Unidos Nunca había tenido como tipo un shampoo o algo así Que oliera rico, mama Porque una de las cosas que desde que nosotros estamos en Cuba Y vemos así como que es súper guay El olor a Yuma Como nosotros decíamos en Cuba Y pues yo llegué aquí Y realmente yo no siento ningún olor rico Y entonces desde que me compré este shampoo Tiene un olor riquísimo Y dije, wow Ahora mi pelo se iba a oler rico Cuando yo me he hecho shampoo de esto Muchas veces no me hace casi espuma Con esto Y esto con una gotiquita Hace cantidad de shampoo Esa es de espuma Y acondicionador Está buenísimo también Se los recomiendo Les voy a dejar el enlace de esto En la cajita de descripción Esto no es promoción ni nada Esto es que me lo compré yo Y se los estoy recomendando a ustedes Por experiencia mía Les dejo el enlace en la cajita de descripción Seguimos Ok, por cierto caballero Me acabo de vestir Me puse este pullover de Nirvana Vean que bonito está Que me compré en Ross el otro día Y este short Debe ser en Forever Tony Wan Creo que sí Es como así bien Bien chorpeta Pero está súper cómodo Entonces yo me lo pongo con tenis y tal Y pues me gusta Voy a arreglarme porque estamos en salida Vamos a ir a la tienda A comprarle a mi mamá Un ajustado al azul Porque bueno Un ajustador dice Yo le quiero quitar la idea de la cabeza Hay una blusa Que dice que no se la ha podido poner Porque es que se le ven los ajustadores Y tal Un lío ahí Que esta deja hace rato Tras de mí Yo le llevamos a la tienda Yo le llevamos a la tienda Para comprar un ajustador y tal Entonces pues le dijimos Mi dale Vamos a ir a la tienda Aprovechar también Que hoy Nacho está aquí Porque no Hoy es domingo Que me compré esta crema Por Amazon igual Dice que tiene ceramides Pero es como un tratamiento Un tratamiento Que hay que hacerlo después del shampoo Yo tengo que investigar bien aquí Las instrucciones Y hacérmelo Después le cuento Qué tal me fue Qué tal me fue con esto Porque como les dije Tengo el pelo deshidratado Últimamente me está dando Un poco de dolor En la boca del estómago Y entonces cuando me da dolor De gastritis Pues Sabes Es porque me tengo que alimentar bien Ven acá Probaste ese protector solar por fin Sí Me lo eché ¿Y te gustó? Sí A ver ¿Lo tienes echado? Ah sí ¿Pero te echaste bastante? Bueno no Tan bastante Se los recomiendo Full Es de Avene Les voy a poner el link En la cajita de descripción también Si se fijan Es un protector solar Pero este protector solar De 50 Por cierto Es como una base Entonces eso es lo que yo me hago O sea yo me pongo así Y ustedes nada más van a ver el cambio Quiero que vean el cambio Este es el lado que tengo El protector solar puesto Y de este No tengo absolutamente nada De hecho me salió Un supergrano ahí hace poco O viéndolo Si se fijan Este es el resultado No sé La iluminación quizás Hace que se vea más brilloso Ustedes saben que esto Se está usando un poco ahora Y es el tener la cara Así como tipo jugosa Si se preguntan ¿Cuál es el protector solar Que me puse antes? Es este Que es el de La Rocha Posay Que tiene una protección De 30 Pues me puse un poquito De rubor Aquí Y ya está lista Mamá Ese es el maquillaje Que yo me hago Ahora Las pestañas Y ya Absolutamente Más nada Las pestañas Y ya no hay más Ah y por cierto Las de abajo No me las pinto Toda está ahí Porque se muñe Y así se ve Mamá Mía Qué calor No sé Qué temperatura Estar haciendo hoy Pero la verdad Está haciendo muchísimo calor Un vapor Ok En esta tienda aquí Que se llama JCPenny Mi mamá estuvo Trabajando un tiempo ¿Verdad mamá? Y bueno Ella Desde que estaba trabajando aquí Le encantaban las cosas Cabían y tal Pero como ella muy bien dijo Esta tienda es media cara Entonces bueno ¿Qué es lo que tú quieres comprar mamá? Además de un ajustador Bueno Bueno Que hay unas fajitas Con un blumito Ah Esta fue La que nosotros Venimos aquí a ver Yo nunca vi Contigo yo nunca he venido Sí Tú no te acuerdas Mami Que nos quedamos Esperando el Uber Un tiempecito El tema es Que esta tienda Es como tal Más bien para señoras Como para mamá Ay pero mira Esta camisa Qué linda Miren ves Hay muchas faldas Mira esta Qué bonita está Sí Pero todos esos vestidos Son como de señora mayor Mamá Como para ti Las miradas De arrepelón Sí Se parecía a una Que yo tenía Allá en Cuba ¿Te acuerdas? Están bonitas Yoli A $17 A $14.99 Sí A mami Le encantan Las pescadoras Así Bermuda Nosotros le llamamos En Cuba ¿No es elastizada? Un tiem ¿Me probaré una? Dale Parece que está En rebaja Porque El precio regular Es $32 Caballero Fíjense Realmente sí Hay bastante rebaja Miren Aquí hay esta de $24 El precio original Era $37 Aquí esta de $27.99 El precio original Es $44 Ay es que hemos entrado En una parte Que todo es rebaja Wow Que linda Un vestido caballero Lindísimo Sí Wow caballero Este es uno Idéntico A uno que yo me compré En ros Pero en negro Y está aquí Que cuesta $59 Wow Mira este que lindo Ay sí Esa me encantó Por las manguitas Pero cuesta $59 Bueno $59 Con un 25% De descuento Lo que no estira ¿Vean los pantalones? Qué buenos están Este que lindo Muy a mi estilo Así súper ancho Es Forever 21 Igual No sé por qué venden Cosas de Forever 21 Aquí también Hay vestiditos A esto Me gustan cantidad Pero es que son Súper hiper mega sencillos Esta también Me encanta Wow Dice mami Que esto aquí Tiene hasta un segundo piso Y todo Wow Miren esto Qué chulería Es como un jueguito De mezclilla Y atrás Hay muchos pantalones De los que me gustan Ay lo amé Lo amé Wow Me encantó Primeramente el precio Cuesta $13.99 Y vean esto Qué chulería Es una chulería No sé cómo me quedara Me lo voy a probar A ver qué tal Yo creo que este me sirve Esto está ya XS Choncitos mezclilla También Súper suavecito Tiene una tela Súper suave Estas jueguitos deportivos Y todo Y pulobes anchos De los que a mí me gustan Esta parte que hay aquí Es muy deportiva Tiene muchas cosas Tipo así Son como los pantalones Pero suaves Y la parte de arriba Que eran camisitas Y cositas de estas Ay pero qué grande Los juegos Tienen estos chelcitos Qué bonitos Están bastante caros Son $39.99 Porque son levy Pero están súper lindos Y no estiran Ay mira estos juegos Mija Qué bonito Wow Wow Esto es lo que me sirve Son un 6 Ay me quedan grandes Vean esto Encontré una caja 5 y media Está vacía Miren yo nunca en la vida He tenido un gusto Medio parecido Al de mi mamá Cada vez que mi mamá Me pregunta como Yo le mira esto No te gusta Y yo Así Uy Decir por el micrófono Que hoy hay un Como un 30 o 35% De descuento Algo así Entonces como ustedes Comprenderán Por ejemplo Ir de compra En Cuba Era sumamente complicado Porque en Cuba Además de que hay Pocas cosas Tú tenías pocas opciones Para tú poder escoger Lo que tú querías comprarte Tipo un par de zapatos Entonces yo nunca Realmente me iba feliz Porque por supuesto Que llegaba el momento En Cuba No te estabas comprando cosas Todo el tiempo Pero llegaba un momento En que no tenías zapatos Y tenías que ir a comprarte Un par de zapatos Entonces yo Rara vez Yo me iba contenta Con mi compra Porque es que Sabes No hay tanta variedad Y realmente No se tenía que comprar Prácticamente pues Lo que veía Y lo que Bueno ya Y también con mi mamá Que tenía un gusto De que me quedaba Esto yo Y yo Te quedan las más bonitas A ver Parece un policía Mío a ver Te quedan súper bonitas No a mí no me quedan bien Esa tía Crábatela Te quedan lindas Más o menos Perdónala Perdónala Dice Yoli Esto es alto Mami Es alto No lo ves Pero Pero es muy alto Este está mochito Mochito Vamos a coger el elevador Para subir al segundo piso Entonces cuando tú coges El elevador Pues sales por las oficinas Mi mamá se sabe todo esto Porque como ella trabajaba aquí Entonces conoce la tienda Dice que siempre Cuando empezaba a trabajar Le daba mucho miedo Porque eran tiendas grandes Pero que después Se acomodaba Y fíjense Aquí lo que hay es Muchas cosas Como tipo de cabello Y esas cosas ¿No pega con el azul? No Caballero ya estoy en la casa Y quería mostrarles rápido Está tronando y todo Lo que me compré en la tienda Esta jabita que está aquí Caballero Sportiva Es lo que yo siempre uso Debajo de las cosas Porque para mí Es súper cómodo Yo tengo displasia En los senos Que es un tipo de tejido Vamos a decirlo así Entonces Inusual El médico a mí Desde Cuba Me prohibió Que yo usara Ajustadores con aro Entonces este Si ustedes se dan cuenta Pues no tiene aro Y me gustó la forma Que es por atrás ¿Ven? Está súper bonito La tienda realmente No es tan buena Se ve que Se va a despeluzar Enseguida Pero imagínense Estos costaban Aquí dice 44 No sé si habrá sido En 44 de verdad O realmente tenía Un descuento No sé El caso es que me compré dos Yo dije bueno Déjenme aprovechar Me compré ese Y me compré este En negro También Es exactamente lo mismo Fíjense No hay más nada Es solamente esto Aproveché y me compré Este blumecito Que es como tipo Un hilo Pero es sumamente De encaje Está súper bonito Y pues yo dije Bueno me lo compro también Y me compré Un blume Matapación Como yo les digo Que es lo que mi mamá usa Pero bueno Esto me lo compré Porque ustedes saben Cuando las mujeres Tenemos el periodo Pues tenemos que usar Este tipo de blume Entonces yo me compré Este porque además Es una tela súper rica Atrás cubre cantidad A veces cuando nos ponemos Por ejemplo vestidos Que no queremos ponernos Como un short Pues nos ponemos un blume Bueno así que cubra bastante Entonces habían dos tallas Me compré Este más chiquitico Que me debe quedar Más apretado Y aquí Que me queda Como más suertecito Quería comentarles Que también Me llegó un pedido De Amazon Que había sido Este blog Se ha vuelto Un poco De compras y tal Pero también Quería mostrárselo Esto es sumamente importante Miren Yo si no pido Un libro En mis pedidos De Amazon Déjame echar esto Para atrás Pues no estoy bien O sea No soy feliz Si no pido Un libro Es todo esto Que está aquí De productos Pero lo primero Que quiero mostrarles Es este libro Este libro Es el cuaderno De trabajo y estudio Del seminario Fénix Yo a ustedes Les he mencionado Bastante a Brian Tracy Brian Tracy Es un autor Que a mí me encanta Yo lo he escuchado a él Por audiolibro En YouTube también Aparece Brian Tracy Y todo eso Esto parece Un libro Libro, libro De estudiar una materia Realmente Porque está Sumamente grande Veanlo Les voy a poner Un libro normal Al lado Por ejemplo Les voy a poner Este Que este También se los recomiendo Muchísimo Se llama Solo una cosa Miren Este libro Me ha aclarado Mis cosas Que ningún otro libro Me ha aclarado Un ejemplo de ellos La fuerza de voluntad Este libro Me aclaró Qué es lo que es La fuerza de voluntad Y por qué yo fallo tanto Pero no se los voy a decir Quizás en otro momento Se los digo Porque en estos vlogs También les voy a estar Compartiendo muchísimo Todo esto de los libros O sea Las cosas que yo aprendo Y tal Mami mira Este libro Yo les estaré hablando Más adelante Pero mira Recomendadísimo Por cierto Esto también lo voy a poner En mi link De mi página De Amazon Por si ustedes Cualquier cosa Quieren este libro En la cajita de descripción Se los voy a dejar Para que ustedes sepan Que ahí tienen el libro Y pues acá voy ya A mostrarles a ustedes Lo que hay Dentro de esta caja ¿Se recuerdan que Al principio del vlog Les había comentado Que me había comprado Unos shampoos Pues también me compré Estos que son de biotín No es porque he tenido Un amigo que me ha dicho Cómprate lo que está buenísimo No me lo han dicho Pero sí lo he visto En lugares que lo han recomendado Muchísimo A ella yo me lo voy a probar Y pues yo le diré A ustedes Que bueno A mí también Se me cae muchísimo El pelo No sé por qué Se me cae el pelo Entonces estoy intentando Ver por todas las vías posibles Lo que me puedo hacer Por cierto Los voy a dejar también En mi cajita de descripción En el link De mi página de Amazon Desde Cuba yo escuchaba El holaplex Entonces entre tantos Holaplex Y números que hay Yo decidí Por recomendación Que he visto A través de las redes sociales Comprarme este Que es el número 0 Que creo que es el primero Que se hace Después el 8 También lo compré Y el otro que compré También es este Que es el 3 Yo me lo voy a hacer Y yo a lo largo De todos estos vlogs Les estaré comentando A ustedes Qué tal me va Otra cosa Que también recomendaban Muchísimo Pero estabas en TikTok Pero yo no lo compré Por TikTok Yo lo compré en Amazon Yo soy muy fiel a Amazon Porque sabes En Amazon Tú puedes encontrar Cualquier cosa Que tú quieras buscar Ya sea de cualquier marca Como por ejemplo Esto de bioderma O sea de cualquier cosa Tú lo puedes encontrar en Amazon Uno de los protectores solares Más famosos en TikTok En una pila de lugares De que Ay es una maravilla Es una maravilla Es una maravilla Y dije bueno mira Yo me voy a comprar Protector solar Para ver qué tal está Y me lo compré por Amazon Que también les voy a dejar el link Entonces Lo primero Es que es una barra así Verde Y cuando tú te lo echas Sabes No pinta No hace nada Pero te deja la piel Con una textura Así como suave Entonces es como Para hacerte así Tinguite Tinguite Y si me lo siento Es como una grasita Pero fíjense No se nota nada Supuestamente Tiene una protección Más de 50 Veanlo ahí Y lo otro Que me hacía falta Desde hace rato Era por ejemplo Un serum O algo Para alrededor de los ojos Porque no tenía nada Ustedes saben Que la piel esta aquí Es sumamente sensible Compré la de bioderma Que es la parte esta De sensibio O sensibio O sensibio creo Y es este También se los voy a dejar En el link Lo otro que me compré Fue un serum Para los poros abiertos Yo siempre tengo Los poros abiertos De mi cara Y me compré este Mis amigos Los derma De México Valoran mucho A esta marca O sea La recomiendo muchísimo La bioderma Entonces dije Bueno voy a aprovechar Y me voy a comprar esto Y ya Se acabó la caja Por la parte de mami Mami si pudo conseguir También su ajustador Ella fue en busca De un ajustador azul Y lo consiguió Así que bueno Está contenta Que voy a ir a este vlog Lo voy a dejar aquí Porque estoy viendo A ver qué tal Este es el primer vlog De Muchísimos vlogs Que vienen De daily vlogs Que espero que les guste Espero que me acompañen En estos vlogs Porque vamos a hacer Cosas muy diferentes En cada uno Y sobre todo Les voy a mostrar Mi día a día Hay muchas cosas Que todavía quiero mostrarles Pero o sea No lo quiero hacer todo En el primer vlog Uy se cae esto Quiero hacerlo todo Más menos Como les comenté Este canal de vlog Y como ustedes mismos saben Es para que estén Más conectados a mí Para que estén aquí Más apegados Así que esto es lo que vamos a hacer Y se vienen Muchas sorpresas De hecho yo tengo un viaje planeado Un viaje planificado Pero tengo que darles Todas esas noticias Y pues nada Nos vemos mañana En el segundo vlog Chao 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 Gracias.